Nos han traído una Avenger 220, está desclochada. Vamos a mostrarte el procedimiento para revisar y reparar el clutch. Primer paso, vamos a quitar el tornillo del drenado para drenar precisamente el aceite. Hemos quitado el tapón del aceite. Para este modelo de moto es una llave 5 octavos. Ahora, en lo que el aceite se drena, vamos a comenzar a quitar las cosas que impiden quitar la tapa. Vamos a comenzar quitando la barra, bueno, esta base que agarra los posapiés. También vamos a retirar estas pequeñas mangueras que van hacia este pequeño radiador de aceite. Y vamos a ir comenzando quitando las cosas. Primero vamos a quitar esta base que tiene el posapié y agarra el freno trasero. ¿Para qué? Para ir descubriendo, porque vamos a retirar esta tapa. Ahora, hemos retirado la base del posapié. Tiene dos tornillos 10 milímetros aquí y otro lo tiene aquí. Ahora, algo importante, esto es una cubierta. Quitamos la cubierta y el tornillo es bici. Muy bien, vamos a hacerla a un lado para que no nos estorbe. Y vamos a retirar estos dos tornillos Allen. Son 6 milímetros. Están muy apretados. Es importante que los aflojemos con una buena llave. Los vamos a retirar este y el otro. Y este pequeño tornillo 8 milímetros que tiene aquí. ¿Para qué? Para sacar toda esta base completa. Y la vamos a recorrer hacia acá. Entonces, vamos a aflojar estos dos tornillos 6 milímetros Allen. Este tornillo 8 y lo vamos a retirar. Una vez que hemos retirado esta pieza, que ya te dijimos que son los que van hacia el enfriador de aceite, quitamos la pequeña tapa que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay dos tornillos que agarran la tapa. Hemos retirado también el chicote del clutch. Y vamos a quitar ya todos los tornillos que están en el contorno de la tapa. Son 8 milímetros. Vamos a retirarlos todos para poder sacar la tapa. Una vez retirado todos los tornillos, algunas tapas salen más fácil que otras. Esta la vamos a accionar con la varilla del clutch. Y la vamos a sacar. Lo más probable es que la junta se rompa, pero obviamente la vamos a reemplazar. Hemos sacado la... Aquí está el clutch. Vamos a revisarlo. Vamos a quitar primero esta pieza para poder sacar esta. Vamos a retirar estos tres tornillos de cruz. Y hay una tuerca en el interior para quitar este pequeño filtro de aceite que trae interno. Para poder acceder y poder sacar el clutch. Esta es la tuerca que vamos a retirar para sacar este pequeño filtro centrífugo que trae aquí. Para sacar esta pieza necesitamos un dado. Algunos lo conocen como dado de castillo. Mira, este nosotros con un dado 18 milímetros lo fabricamos. Simplemente, obviamente con una tuerca de referencia lo desbastamos. Esta herramienta la venden. También lo venden los dados así. Pero, pues, nosotros lo fabricamos. Esta tuerca es, digamos, pues, diferente a la tuerca. Vamos a aflojarla con una pistola automática. Ya viste, el dado entra en las patitas que nuestro dado tiene. Perdón, la tuerca entra en las patitas que el dado tiene. Te vuelvo a repetir. Lo venden como un dado de castillo. Este, si te dedicas a reparar motocicletas. Este y hay otro un poquito más grande. Pues, obviamente las tienes que tener. Vamos a aflojar estos cinco tornillos 10 milímetros. Para poder sacar esta pieza. Para que podamos aflojar la tuerca que agarra los platos. Una vez retirada la placa y los resortes, vamos a aflojar esta tuerca que agarra los platos. Ahora, es usando el mismo dado de castillo que te habíamos comentado. Con el que aflojamos aquí, vamos a aflojar acá. Pero, esta tuerca, en la mayoría de las motocicletas Bayac, o tal vez en todas, es izquierda. Ahora, afloja hacia donde, digamos, las otras aprietan. Entonces, vamos a... Afloja hacia acá. Las otras aflojan hacia acá. Estas, en específico de clutch, aflojan al revés. ¿Sale? Para por si estás batallando. A veces nos han traído tuercas que incluso las han golpeado. Porque, pues, las intentan sacar de la manera que no es. Entonces, ya teniendo estas piezas afuera, vamos a comenzar a verificar por qué la motocicleta está desclochada. Ahora, ya verificando las pastas. Si te das cuenta, esperemos que en el video se alcance a ver. El detalle fueron que las pastas se gastaron. Esta pasta de aquí todavía tiene un poco de pasta, pero esta está totalmente lisa. Entonces, la motocicleta aún caminaba, pero al acelerar ya no avanzaba. Simplemente, el motor subía revoluciones, pero ya no caminaba. Entonces, el problema... Ahora, mira, si te das cuenta, en esta parte hay pasta. ¿De qué? De que, obviamente, algo estuvo gastándose, que fue el advesto que traen las pastas. Vamos a reemplazar las pastas y el problema de esta motocicleta va a quedar solucionado. Hemos conseguido las pastas nuevas. Si te puedes dar cuenta, mira, esta es una pasta nueva y, obviamente, aquí el desgaste es muy, muy notorio. Entonces, vamos a cambiar las pastas. Vamos a introducir... Si te das cuenta, el juego de pastas trae una más delgada. Esta es la primera que va aquí. ¿Ok? Entonces, la más delgada es la que va al principio. Vamos a meter pasta, disco, pasta. Ya que hemos introducido todas las pastas, pasta, disco, pasta, disco, pasta, disco, vamos a comenzar a armar. Mira, es importante, esta rondana va aquí. Ahora, algo muy, muy importante es que tiene una pequeña hendidura que es como cónica. Lo cónico va hacia adentro, así. Ok, ahora mira, siempre nos han traído clutch que las mismas personas, digamos, los dueños de las motos reparan. Esta siempre se les olvida dónde va. Esta va aquí. Y después va esta pieza. Entonces, hay veces que no la ponen y la ponen acá. No va aquí. Ahora, en específico, en este modelo de Avenger, de Bayag, con lo cónico va hacia adentro. ¿Por qué? Porque esta pieza que agarra, que conecta con la transmisión, está cónico. Entonces, esta impide que el plato, este plato y la campana se aprieten. Precisamente, esta se para y cuando tú accionas el clutch, lo que hace esa rondana es dejar que esto se separe. Entonces, no olvides, es importante, esta dónde va, va aquí. Vamos a introducir esto, vamos a apretar su tuerca, vamos a poner resortes y vamos a poner la placa. Ya digamos, son los pasos a la inversa de cómo los desarmamos, los vamos a volver a poner. Ya una vez que hemos introducido los platos y las pastas, ya apretamos esta tuerca. Recuerda, esta aprieta al revés. Ahora, mira, es importante esto, que te des cuenta que esto está libre. ¿Por qué? Porque si lo aprietas y se aprieta o está duro, está trabajando mal. Entonces, esto tiene que estar libre para poder hacer su función. Entonces, ya nada más queda poner los resortes. Vamos a poner los resortes. Vamos a poner esta placa. Ponemos los cinco resortes y apretamos los cinco tornillos. ¿Sale? Y ahorita te mostramos qué pasa así. Hemos puesto los cinco tornillos. Es importante y como un consejo, tienes que apretar los cruzados. Este, 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 este. Si apretas uno, digamos, al tope y después los demás, corres el riesgo de romper esta pieza. Entonces, apretar los cruzados es lo mejor. ¿Para qué? Para que vaya bajando. Colocamos esta pieza, es la que empuja el clutch. Es importante que la coloques, si no, el clutch no va a funcionar. Vamos a poner el centrífugo que va aquí. Pero ahora, mira, ya que está aquí, vamos a limpiarlo. ¿Por qué? Mira, toda la suciedad y rebaba que, digamos, de metal y todo lo que le ha salido, se lo tenemos que quitar. Aprovechando que ya está aquí, lo vamos a limpiar muy bien. Vamos a colocarlo. Vamos a poner su rondana y su pequeña tuerca. Vamos a poner la tapa y los tres tornillos que lleva aquí. Hemos colocado, amigo, todas las piezas. Si te das cuenta, ya está totalmente armado. Ahora, hay algo importante. A nosotros vamos a cambiar la junta. Puede ser que a lo mejor en tu caso no la reemplaces, pero asegúrate de sellarla muy bien. Ahora, mira, como un consejo y recomendación, siempre quita la junta vieja. Esta junta está muy pegada. Entonces, hay veces que nos han traído muchas motos que tienen filtración de aceite porque dejan estos pedazos. Ponen la junta nueva, pero no quitan estos pedazos. Entonces, obviamente, por aquí se sale el aceite. Hay que rascarlo muy bien. Es laborioso, pero obviamente, pues nos va a dar mejores resultados. Hay que quitar toda la junta vieja para poder colocarla. En esta parte del motor tenía igual junta pegada. Ya se la hemos retirado y podemos instalar la junta nueva. Vamos a colocar la junta nueva. Vamos a colocar la tapa y vamos a poner todas las cosas que en el principio del video quitamos para asegurarnos de que ya está lista la moto. Vamos a echar aceite limpio y la motocicleta va a estar lista para volver a trabajar. Hemos puesto todas las piezas en su lugar. Tapa, tornillo, tornillo que cubría estos dos tornillos que agarraban la tapa. Bueno, está cubierta. El chicote. Hemos puesto también la barra de los posapiés. Las dos, pues estas pequeñas mangueras que llevan el aceite hacia el enfriador. Hemos puesto todo. Ya nada más queda por echar aceite limpio al motor y la motocicleta está lista para volver a trabajar. Pues este es el procedimiento para cambiar las pastas de una Avenger 220. Realmente, mira, el principio para cambiar cualquier pasta de clutch es exactamente el mismo. Pero obviamente los componentes y la herramienta, pues muchas veces cambia. Esperemos que este video te sea de utilidad. No olvides compartirnos, regálanos un me gusta. No olvides suscribirte y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.